Sí, amigas y amigos, es el exquisito sabor de tu grupo anís. Hola, ¿cómo estás? Mi pequeña novia. Después de mucho tiempo, hoy te vuelvo a ver. Más de mi querer, hoy tienes que saber. Después de mucho tiempo, hoy te vuelvo a ver. Más de mi querer, hoy tienes que saber. De las vidas del amor, te quiero enseñar. Venga aquí, dame ya todo tu querer. De las vidas del amor, te quiero enseñar. Venga aquí, dame ya todo tu querer. No dudés de este amor, que te estoy dando a ti. Es tan dulce y tierno aún, soy tan solo para ti. ¡Ahora qué se toma! Anís y nada más Después de mucho tiempo Hoy te vuelvo a ver Más de mi querer Hoy tienes que saber Después de mucho tiempo Hoy te vuelvo a ver Más de mi querer Hoy tienes que saber De la vida y del amor Te quiero enseñar Venga quítame ya Todo tu querer De la vida y del amor Te quiero enseñar Venga quítame ya Todo tu querer No dudes de este amor Que te estoy dando a ti Es tan dulce y tierno aún Soy tan solo para ti Laila, la, 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 la Ay, la, 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 la...